i'm going back to fire on fire no no chicos me pegué en la cabeza de una forma tan estúpida físicamente imposible en el baño hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo después de tanto después de tanto volvimos y volvimos con un consultorio pupilo y me acompaña aquí mi amiga barry hola como vas soy nueva en esto así que veré cómo me siento con esta charla en la que voy a hacer mi aporte sí pero sabes que a la gente que le gusta más el chisme el chisme y entonces claro por eso quería invitarla barry porque si bien saben que yo tengo para hablarle tengo 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 de todo para contar pero quería también otro punto de vista o ver si acordamos las dos con lo mismo con respecto a las citas en australia ese es el gran tema que vamos a tocar acá porque sé que muchas sobre todas las bienes las bienes quieren saber qué onda el mercado de citas acá ya sea por aplicaciones o no o sea qué sé yo de todo está bueno arrancar diciendo que pensamos con respecto a citas de los fails y hay algo por la anécdota por la anécdota bueno no no queremos ahí viste como pincharles el globo tan tan de una hay de todo cumple su objetivo depende de lo que venga como venga cada una lo que esté buscando a quien esté buscando cumple su objetivo la app no lo sabe ustedes sacarán sus propias conclusiones después de las citas que hemos tenido acá quienes hemos conocido y no lo sé sólo acá en australia o sea mi experiencia es por el mundo que usé la misma en este lugar lo usaste en argentina sí 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 en argentina fue la peor o sea que a mí me pasa lo que yo dije nunca voy a usar estas aplicaciones en argentina me parece que además no hacen falta y empezó usándolo en eeuu por eso es que tienen tantas anécdotas en eeuu en los consultorios pupilo yo barbie llegué ahí y dije voy a conocer extranjeros o sea es la primera vez que estoy tanto tiempo lejos de mi casa lejos de mi país que tengo más posibilidades de conocer gente extranjera que me parece que eso es como que uno dice ahí voy a conocer chicos de otros lados papá y yo sabía muy bien que no me quería quedar ahí como que hay muchas chicas que que incluso van con la idea de conseguir marido el amor de la visa el amor de la visa o sea así como te lo digo capaz que nosotras por ahí no pensamos así pero hay mucha gente que va dispuesta a eso se van a conocer acá o sea incluso sobre todo a un australiano que me dé la residencia así decía la piba o sea marchaba y era como directo filtro o sea busco australiano y que me dé la residencia no como una boluda que abrió el mercado de todo claro yo sabía que no quería quedarme que se yo que lo hacía por la anécdota realmente dije me voy a descargar esta aplicación tan famosa tinder y ver qué onda o sea para tener material para mis vídeos y eso fue lo que pasó después me puse novia la acusa del material me mandaba claro por el mal de por ustedes 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 me están obligando a hacer esto por ustedes y yo la usé la primera vez cuando en argentina ya había estado después en españa porque básicamente ya había una necesidad de conocer y que no estoy conociendo a nadie o sea si conoces un montón de personas es real porque viajando te vas encontrando grupo amigo sí pero no con alguien con esas intenciones quería experimentar y que hay carne española y bueno cumplió su objetivo bar primero como para tener precauciones de que nos hemos hecho un lugar de eso un desobjetivo buena onda y nadie en serio o si no 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 y es de todo o sea hay gente también conozco personas que marcharon como relación sí 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 tengo tengo amigas que han conocido a su actual esposo por ahí que tienen hijos y todo de hecho antes una de las chicas que hizo conmigo consultorio y te volvía hablamos de o sea como que nos cagamos de risa de la de las citas aplicaciones la gente que conocíamos y la loca ahora está casada y tiene dos hijos por ellos sí lo conocí por ahí y también conozco no sé si hay muchos muchos casos pero bueno como que ese fue mi primer acercamiento con las aplicaciones de citas no la usé en argentina porque yo me muero de vergüenza o sea digo no si lo veo el vecino algún conocido no no me muero entonces dije bueno ahora que estoy en australia puedo usar las aplicaciones bueno o sea empecé a conocer gente no porque yo creo como más en el método de la vieja escuela que no sé que conoce gente x por ahí y les voy a contar de mis experiencias conociendo gente a la vieja escuela y vemos que la aplicación la aplicación la aplicación la aplicación la aplicación desde que llegué a australia a mí me fue difícil o quizás también una está como medio predispuesta o no para eso para buscar claro acá tenés un montón de preocupaciones antes de eso de nada conocer a alguien pero cuando se empieza a estabilizar todo ahí es como decir bueno qué onda y yo conocimos en el verano un montón de gente una banda vos tuviste más suerte a vos tuviste más suerte pero yo estaba en un momento ahora digo estaba como muy que no pero nada 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 o muy esporádicamente cada dos meses yendo una persona para un día y ahí quedó todo que a mí me encanta o sea lo random que fue conocer a la gente con la que estuve o sea hay muchas muchas situaciones muy random que eso es lo que me gusta y bueno también hubo también de citas y demás pero algo con lo que coincidimos es que acá en australia es un poco difícil conocer a la gente a la vieja escuela como que están todos en las aplicaciones están todos o sea como que ella me insistía me decía boludo a descarte de la aplicación yo no qué paja conocer gente va a hacer esas preguntas que ni siquiera ni me interesa nada hace cuánto llegaste a australia y cuánto quedé y con qué visa estabas y tenés arma toda esa paja pero la tenés que hacer boludo omitir o soy directo es como bueno hasta porque también a mí sí obviamente me apaja se recopi pego todos copi pez pez ay no y aparte que era así eso cuando tu amiga y vos machean con la misma gente o sea no boluda escuchado estos casos escuchado es verdad una amiga se vio con un chabón y me dice vos no conocés a este chabón y yo le digo no no tengo ni idea pero asumo que lo saqué de la app porque tip por si quieres vos tenés que poner en el perfil como tu instagram para que para que chusme más tu instagram cuando sos una persona real y después que te manden mensajito por ahí y eso está bueno pues lo sacas de la app y te queda en el instagram entonces es lo que hice y ahí me empezaron a caer un par de solicitudes y entre esos cayó este chabón después ella se ve con este pibe y me pregunta dónde lo conoces y yo no no tengo idea y ahí como que miro ah debe ser de la app o sea yo realmente no llegué a verlo ni nada pero es como que en el mismo circuito te encontrás a la misma gente ay no es tremendo eso y ha pasado he escuchado de que si dos con el mismo o sea dos roomies dos personas que vivían juntas estuvieron con el mismo chabón ay no 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 bueno uno dice listo australia quien me va a conocer nadie que se yo y depende de dónde lo vas el mundo es muy pequeño el mundo es un pañuelo bonday beach sobre todo los latinos nos conocemos todos con todos es tremendo note eso de que acá en australia se usan mucho las aplicaciones el método de la vieja escuela capaz que no es tan común o que si uno dice bueno la verdad que estoy listo estoy predispuesto a conocer gente que se yo se meten en aplicaciones y tenemos tres aplicaciones que son bastante populares a saber es como que vos vas poniendo como fotos de tus voz vas relatando como una historia un catálogo divino hay más información me parece como me gusta tal cosa no sé me gusta estar tirado en la plaza pum fotito en la plaza me dedico a hacer tal cosa la misma aplicación también te pregunta cosas como para que uno llene un poquito más el formulario fotos pero contando una historia de las cosas que vos querés que buscas cambio tinder es directo foto 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 y abajo como vos podés poner intereses tengo los datos querida tengo los datos las aplicaciones acá más descarga tiene es bumble bumble tiene 130 mil descargas después le sigue tinder pero me parece porque es la más popular la más conocida y después está hinge uno sabe que por ahí tinder no conseguís cosas tan potables después hinge como te dan más información el formato es diferente y bumble está bueno porque además de que te da más información y como que la la misma aplicación te hace preguntas como para llenar un poquito más tu perfil que deja que la mujer empiece la conversación o tenés la chance de que el hombre empiece la conversación contestando alguna pregunta que vos hayas dejado como pie por ejemplo lo digo porque lo descargué con el estudio del mercado ponele yo dejé la pregunta que fue la última cosa que te hizo sonreír es que era una de las preguntas ni pensar que le acumulaba es que se hizo algo y se confió y pegó y va a estar sola le dijo ejemplo y se confió y pegó o eso es igual eso me describió como una mierda o sea, yo le pongo un poquito voluntad yo te voy a ser sincera, no le estoy poniendo mucha voluntad pero, ahí bueno, cuestión que vos podés elegir una pregunta pero bueno, sirvió ay dios, sirvió sirvió el chabón te puede iniciar la conversación respondiéndote esa pregunta ¿qué fue lo último que te hizo sonreír? tu perfil sí, una banda me contestaron igual también te pueden hacer un comentario sobre tu perfil o sea, obvio que te dieron swipe right, ¿no? claro para la derecha pero además, como para ponerle más onda el chabón te puede hacer un comentario de alguna de tus fotos o de lo que vos pusiste ejemplo qué buenos lentes ni en pedo te pongo pero pusiste una foto con lentes qué sé yo, qué buenos lentes o qué buen perfil o lo que sea qué perfil a vos pones una foto en orto qué buen culo a vos pones una foto en orto la primera, no, la serie es la tal claramente todas tienen diferentes sistemas o sea, vos tenés que hacer match con la persona o que vos le hablás al hombre no, no, no todas tenés que hacer match pero hay unas como Bumble que tiene esta estrategia porque por ahí, claro o sea, si vos le pones swipe left chao perdió el chabón ya está bueno, te vas a conocer y menos si no le pones tu Instagram porque yo ni en pedo pongo mi Instagram me interesa esta piba no me puso derecha porque claramente no me sale entonces, ¿cómo puedo hacer? no, no deja su Instagram y qué sé yo le voy a hacer un comentario ah, tienes opción tienes opción porque tíndale si no matchás, nada nada además también está el super like ¿viste? ese tínder lo tiene eso me parece que tenés que o sea no, no, no no, no a mí me pareció como la notificación este cuando estoy viendo el catálogo esto es horrible o sea vamos a decir cosas que no son políticamente correctas chicas así que ya está van que en esta cuando estás en el catálogo y estás pim, 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 pim por ahí te aparece alguien que te dio un super like como che, fíjate porque a este sí le gustas pero creo que eso porque los chabones lo pagan te lo digo como conocimiento ni siquiera sex pero él pagaba hay una opción paga y lo paga para que tengas como más opciones de personas y como que más match te den o sea te recomiendan el pagaba pero él decía no sé que pagabas por eso hay opciones no, hay de todo en la línea el chabón se pagó ese no es lo mismo para el hombre que para la mujer tal cual o sea sí es cierto es real además que hay gente que tiene 40 que está recién divorciada que tiene hijos que quiere conocer a alguien alguien que sea realmente su compañera herida como algunos ponen en su perfil ¿no? estoy para esta y está bueno que lo pongan porque ya está así no pierden el tiempo puede fallar puede fallar y ahí está ¿ves? hay que saber lo que lo quieren igual error mío porque yo no leo el perfil hubo un montón de otras damías que me decían como que ellas sí se dedicaban a leer la descripción del chabón mi físico lo que diga abajo bueno después le presto atención pero no es que me puse como a leer claramente si no no me se puso lo que me pasó sin ser libro yo releo o sea ponele primero la comida entra por los ojos entonces veo si físicamente mi tipo lo que me gusta en qué sé yo leo si ya no me gustó nada entra sorry o sea pero no voy a hacer el tiempo si me gusta físicamente leo lo que pone la edad me fijo en la edad me fijo me fijo si fuma o no o sea yo rechazo si veo que fuma o no en mi caso en mi caso que yo conocí a alguien claro hablemos de eso de que acá en Australia es como que todos están en una entonces también tienen su vida como bastante ocupada de su casa trabajo el gimnasio y no sé hay mucha gente que trabaja mucho también entonces como que capaz que es tu vecino pero tu vecino no te va no te va a mirar es re loco eso también como estamos tan en la nuestra o en el celular o en un montón de cosas que no vemos a nuestro alrededor entonces te podés perder de esa cosa real y genuina por ejemplo ayer ah que no te conté cuando fuimos a la fiesta de Halloween me voy al ascensor y en el ascensor me cruzo a un vecino y me saco charla y me llevo a la parada me llevo a la estación me pidió el número todo no voy a ver obvio que no pero pero me sirvió pero es como que yo pienso si hubiera estado con los auriculares con el celular y que se yo ni lo miraba no me iba a hablar el chabón pero como que se dio para que el chabón me hablara ay si yo vivo acá hace tres meses creo que me dijo o seis me no sé cuánto y bueno de dónde son de dónde trabaja te vas a la estación te llevo me entendés como que hubo lugar para eso por lo general estamos todos tan en la nuestra que necesitamos las aplicaciones como para decir bueno a ver quién está disponible a ver para hacer algo o por lo menos como hoy decías como decís claro salís y están todos por lo menos estrellanos borrachos y quién vas a querer están borrachos o pajeros sí está mucho viejo pajero que busca latina o está ah somos somos furor las latinas somos furor en todos lados eso es real que hay lugares que dicen que hay como viejos pajeros que buscan latina o sea el mercado es el latino y después tenés los mercados pero si la gente si no te pasó que te dicen ay latina dicen que caliente que besan bien que hacen todo bien y bueno por qué te voy a decir que no modestia aparte pero si es real o sea primero eso y después que nos ha pasado en otros chevoles que fuimos de pajeros de la misma comunidad latina muy pajero a mí se me hizo difícil de salir y como que machear con alguien o sea no y eso que una no es que no sales salgo conozco gente pero no para ser mach y no sé no me ha pasado en un año y meses mira no sé si hubiese claro es que voy a decir bueno salir de joda conocer gente sabes que no vas a conocer nada potable en una joda o puede que sí uno de cada diez puede que sí o sea yo esperanzo no esa reviva ay no no esa es esa se te calla se te calla yo lo comento igual lo entré en eso me bloqueé un recuerdo con una de mis ex ¿por ahí? no 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 hablábamos pelotudo ese porque yo con mi ex primero fui amiga y estábamos hablando de eso no sé por qué y me dijo sí pero Badú y yo digo ¿qué es Badú? no no me dice ni te metas Badú es una cosa terrorífica y ¿qué hice yo? fui ahí y dije quiero ver quiero ver por mis propios ojos bueno no sé si subí tres fotitos ay no un acoso ay horrible lo peor de lo peor a medida que vos vas eligiendo y qué sé yo te van saliendo opciones o sea la aplicación se da cuenta de lo que te gusta entonces se trata de hacer swipe left a todos los latinos chico las contradicciones son parte de mi proceso creativo no 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 porque se engancha con un argentino es así pero bueno ya no más no quiero más tucumanos no quiero más de capricornos bueno contemos experiencias amiga estamos ya estamos para contar las experiencias una sola cita y en esa cita me duró seis meses la relación relación vamos a poner el nombre sí estuvo bueno y sí porque conocí a una persona en ese momento ya de acá era abril o sea invierno no sólo conocer a la persona es conocerte a vos o sea somos seres sociales nos conocemos nosotros mismos a través de las relaciones y los vínculos así que te enseño muchas cosas estuvo bueno o sea sí le agradezco tinta gracias tinta gracias gracias al chato gracias nada mi estadio en Australia había conocido dos personas nada más que fue así como face to face después llegó él gracias y seis meses que estuvimos así como una relación y seis meses acá no es lo mismo que seis meses cuando estás en Argentina o en tu país o sea es muy intenso el ritmo las cosas que compartís porque claro estar lejos de tu familia de tu entorno tiene un doble peso y tú vas depositás un montón en esa compañía me voy a poner a llorar no pero sí o sea todas las relaciones los vínculos todo se pone muy intenso vivimos todo con intensidad en el medio también me vi con un francés pero claro mi cabeza estaba en otro país lo vi en francés porque en un momento dije no si tengo que conocer una cita con un francés divino o sea ¿te gustó? fue así divino o sea para la charlita pero no chapamos comidita o sea como muy correcto charlita buena comidita son como correctitos me parece sí y después chata no o sea es lo que le dije ¿qué? y dije que me deje como que estaba viviendo o sea que me dije en la casa mi casa en teoría era la casa del ¡ah! lo hiciste y dije déjame no vivo por allá claro y me dejó en la casa de él o sea mientras estaba así estaba en el otro y me bueno me dijeron y volví al otro país y bueno aprendiste eso sí quería denunciar a ti ¿verdad? ¡qué denuncia! era el mismo chabón de la foto cosas que te pueden pasar con la aplicación o sea me da mucha gracia porque vos decís cuando ves una foto un poco pixelada ¿viste? es que la foto es del año de Lord ponen las mejores fotos de ellos después cuando te juntas iba a decir no hijo de no soy esa persona eso es lo que a mí me pasó yo estaba buscando lugares como el punto de encuentro y digo no sé no es por acá no sé qué y se aparece el chabón y hola soy yo y yo no no vos no sos yo quería en ese momento agarrar el celular denunciar este perfil porque me estás poniendo fotos de la niña del pedo o sea no sos vos o sea ¿verdad que dudé? hacen parte del tiempo de ellos mismos y a la otra persona boluda o sea si se van a descargar una aplicación pongan fotos reales actuales de cuerpo entero o sea porque supongo que ustedes también van a querer ver cómo es la otra persona ¿no? no solamente la cara o el cuerpo o cuando suben fotos con el que es un grupo de amigos decís bueno ¿cuál sos vos? si eso tampoco no y también aunque todas fotos de lejos de su cuerpo 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 muéstramele carita no muéstramele carita y no anteojo y no borre pero a mí no va más de dinero o sea nosotras mostramos hay siempre carita lejos y ojete sí 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 yo pongo a cara lavada maquillada con el uniforme eso no es a su montón yo uniforme no pero creo que todos mantenemos como lo mismo o por lo menos otras mías que les dije a ver mostrame el perfil todos ponemos la del ojete sí sí ponemos una de cara una de lejos una arregladísima y otra normal sí y se maneja el mismo parámetro los pibes no no o sea o sea he visto mucho el torso de acá para abajo ay no 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 es que eso es claramente ese es para sí 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 bueno acá tengo los chicos o sea viniste estudiada yo estoy como es que dije mira no quiero no quiero perder el tiempo y sé que tengo muchas anécdotas entonces no voy a decir los nombres ¿no? pero pero voy a me sostener el mate por favor o me se va por favor no no ¡Gracias por ver el video!